Hola, muy buenas a todos, aquí está Silgamer Una partidita en plan troll Porque quiero avisar de algo Quiero tener un día a la semana en plan troll Y con todos ustedes también Con los suscriptores, unas partiditas Todo el grupo, de suscriptores y yo Solamente a cuchillo, porque se puede pasar muy bien ¿No lo veis? ¿Cómo corro? ¿Cómo le rajo? ¿Cómo voy a rargar al otro también? Venga, venga, va Yo quiero jugarlo con ustedes también No sé qué os parece, esta va a ser la... Por así decirlo, el primer día, el inicial Que fue una partida yo solita que me jugué Pero espero de verdad jugar las próximas con ustedes Ahí está, mi gran arte De tirar el cuchillo, que siempre falla, rebota en el coche Sale volando, pero no mata a nadie Es lo típico, ahora voy y vio los que a ver Pero bueno, continuando un poco Por esa tónica en general, yo os digo Que se puede pasar bastante bien y se puede llegar A conseguir un buen resultado, ya lo veréis Mientras vamos a concentrarnos En la partidita que me eché Que obviamente están por trozos Para que no fuese muy largo Y fuese sobre todo Se viese, ¿vale? Porque a lo mejor toda la partida no se iba a ver Aunque la verdad es que me salió bien Pero bueno, yo tiro el cuchillito para el aire Así, porque, no sé A lo mejor mata a alguien, un pájaro Un pato que va por ahí Un pato, sobre todo un pato De pronto me quedo fijando y digo Joder, pedazo de arma, qué gallina Yo voy con mi cuchillito jamonero Intento rajarlo, pero el tío me da Con el arma y no lo mato Bastante manca ahí Pero bueno, quiero revingarme Y ahí veo a mi presa Lo veo Lo estudio Salto sobre él Lo rajo Analicemos Lo veo Salto sobre él Lo rajo Me quedo con una bonita cara Y salgo corriendo Para que no me maten a mí Y volvemos a estar en la cámara principal Como veis Se contorea mucho la cámara No es mi culpa Es el modo cine Que es un poco mierdoso Y bueno Tiro una cegadora Como es costumbre mía No sé por qué No En cuanto a explicación Decido saltar Porque se me ilumina la bombillita Mato a ese que estaba ahí Tan bonito Acabo de quitar la hemorragia Que tenía en el culete Y de pronto veo Un lindo pajarito en el cielo Y digo ¿A mí? ¿Por qué me va a matar a mí? Pues sí Me va a matar a mí Toda Con todo el culo en pompa ¿Por qué? Porque bueno El karma me lo devolvió Ahí le rajo en la pierna Ey Yo no disparé Se me fue el dedo Y se escuchó un disparo Pero no fue mío Además que la maté con el cuchillo Vuelvo a tirar el cuchillo Porque tengo la manía de Si cae, cae Así que mata a uno Y esto es una crítica Joder Mira, caigo con todo el culo En pompa Así, vas Como si fuera a penetrar el suelo Pero eso no es lo importante Lo importante es que ¿Cómo coño? Se supone que debo ver algo Entre tanto humo Tanto humo rojo Yo no veo una mierda Pero bueno No importa Ese es otro tema Aparte Ahí me quedo esperando Tal cual Pim pam Veo a ese No lo mato con el cuchillo Lo jadizo Pues bueno Luego yo le doy con el cuchillo normal Porque ¿Por qué no? Voy a pasar un rato agradable De pronto escucho el ruido de una torreta Porque estoy ciega Y se supone que debo confiar en mis oídos A veces Y me quedo ahí Quieta Esperando Agazapada Mientras voy Subiéndome por el cadáver de uno Que maldad Que de pronto desaparece Porque así es la vida Desaparecen los cadáveres de pronto Uno se queja del lag Y es la verdad Hacía lag Yo estaba con la barrita en amarillo incluso Hoy un paquete Pero es un paquete de trampa Así que me quedo por ahí Quietecito Con mi compañero Cae de pronto un bombardero Oh Dios Por si, por mi Lo cojo Y ahora va a ser la pera Porque voy a matar a todo el mundo Con el ataque aéreo Ahí tiro mi super ataque aéreo Ahí va Ahí Basta Basta Y no mata a nadie Así que me quedo así Deprimida Y digo una mierda Tengo que coger Tengo que levantarme Y tengo que rajar Porque no sirve de nada Estar triste Que uno se tiene que levantar De los golpes que le da la vida Ahí me quedo Desamor a primera vista Me rajo Y volvamos a verlo Porque es que se queda ahí quieto Yo me pongo detrás Le puedo meter la pistola Por el culete Pero al final Decido ponerme delante Y bueno Clavársela por delante Otro caso similar Ni siquiera se cosca Que estoy ahí Y le rajo Pero Aquí hay una cosa que quiero ver Ese soy yo Sí Ese personajillo Pero Quiero que veáis Es mi cara Mirad Qué carita que tiene el personaje Una cara así Tan romántica Tan de amor Tan de De darle amor justo ahora Y pasca Toda la cara Le estaba susurrando Unas palabras románticas al oído A este también se la susurré Pero se ve que no le gustaron mucho Y se quise suicidarse Y los del puente pa' abajo De verdad ¿Veis? Se puede conseguir un buen resultado Un muy buen resultado Simplemente a cuchillo Porque la partida fue solamente a cuchillo Y quiero hacerlo con ustedes Mis suscriptores Así que Quien quiera Ya sabéis Me mandáis un mensaje privado Tiene que ser de un ordenador Quedamos un día Y la jugamos Y luego la subo Por supuesto al canal Y va a ser totalmente en directo No va a estar haciendo luego un montaje Si no será la partida completa A ver cómo sale Eso ha sido todo Saludos Espero que os haya gustado Chao No es�